Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Tras una semana de reportar contagios diarios por encima de los 300 pacientes, este viernes la entidad reporta 273 nuevos pacientes con COVID-19 y así se llega a los 5.637 casos confirmados. El número de contagios comunitarios asciende a 5.209 casos y suman ya 1.638 casos recuperados. El estado registró cuatro fallecimientos más, suman 357 pacientes que perdieron la vida ante el coronavirus. Las cuatro personas fallecidas son dos mujeres residentes de León, otra de Celaya y una más de Cortázar. Los detalles completos los tienes en zonafranca.mx Autoridades municipales intervinieron en la misa que encabezaba el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz, en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, donde se encontraban cerca de 80 feligreses. Esto luego de que el municipio mantiene la suspensión de las celebraciones religiosas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 que ya ha cobrado la vida en este municipio de 24 personas. El titular de fiscalización, Javier Ortega Salas, dijo que no habrá sanción para los sacerdotes y solo se levantó un acta de suspensión por no acatar los protocolos. Aproximadamente 50 feligreses escuchaban mis sencillas colocadas al exterior de la parroquia, mientras que otras 30 se concentraban al interior. Los policías pidieron a los feligreses retirarse de la zona. Las pruebas de detección de COVID-19 para aplicarse entre empleados de las diferentes empresas costarán 500 pesos por trabajador y se aspira a aplicar 20 mil, con los 30 millones de pesos reunidos entre el gobierno de Guanajuato, el municipio de León y la iniciativa privada. Así lo detalló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, que comentó que este será un método más para prevenir los contagios. Sánchez Castellanos refirió que las medidas sanitarias tomadas por el gobierno federal y ahora con las pruebas se podrá limitar el número de contagios porque será a personal sin síntomas. Refirió que se gastarán de forma tripartita 30 millones de pesos para 20 mil pruebas. Indicó que en el caso del Consejo Coordinador de León hay al menos 5 mil empresas empadronadas que podrán participar como todas las que resulten interesadas. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te llevamos la mejor información a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.